¿Qué es el flamenco? Recién conquistados, o mejor dicho, los descubrieron, aún más bien conquistados. La colombiana tiene algo que ver con América Latina, entonces se llama océanos, es el cruzar la incertidumbre, también desde Cádiz casi siempre partían las galeras y tal, se iban y no se sabía en realidad si iban a volver o no. Podían estar cuatro o cinco meses fuera y cuando volvían, pues claro. Tiene algo de alegría, tiene algo de melancolía, entonces es un poquito estilo rumba y voy a ver si consigo descongestionar la guitarra porque está un poco tocada de él. No, no me gusta más. Óscéanos. Amén. 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 Amén.